Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les tengo una reseña de la fragancia de la casa de Versace y vamos a hablar de la saga Eros y de la edición Flame. Una muestra enviada por Sense Event que nos dice 5ml y la página web donde pueden ir a adquirir todas las muestras y hacen envíos a todo el mundo. Eros Flame es una fragancia característica de mucho cítrico acompañado con una dimensión de algo dulce y mucha madera al final de la fragancia. Fue lanzada en el año 2018, lo que me causó desde las primeras atomizaciones fue bastante difícil de comprender que podría llegar a ser una de esas fragancias que te puede gustar o te puede disgustar muy rápidamente. A mí me gustó, pero sí encuentro un ADN muy similar a otro tipo de aroma e incluso a la primera edición de Eros que me recuerda como si le agregaran únicamente otro tipo de notas que sean las cítricas y la vainilla. Después la fragancia va evolucionando pero va tomando un poco un entorno muy tímido así que la evolución es un poco suave y va tomando bastante tiempo. En sus notas de salida vamos a encontrar lo que es una de las notas que se siente que es el chinoto, el limón, la mandarina, la pimienta y el toque de romero. Notas de corazón, la rosa y el geranio va a finalizar con toques de cedro, de patchouli, de vainilla, de sándalo, de musgo, de roble y el patchouli se puede posicionar como un aroma para jóvenes pero también la pueden utilizar personas de mayor edad de 18 años en adelante pero esas personas de 18 años deben de tener el cuidado porque en esta fragancia puede ser que llegue a ser muy madura por lo tanto es recomendable utilizarla como en eventos formales o salidas casuales que no sean en verano o en un clima que sea tan caluroso porque llegaría a ser muy sofocante ya para personas de 25 años en adelante se puede utilizar para ir a trabajar día tras día porque ya te va a dar como un perfil de seriedad un perfil de una persona bastante segura de ella misma me duró aproximadamente 8 horas en la piel con una estela moderada su evolución es constante sí, pero muy suave creo que se va tornando como un aroma muy, muy delicado muy suave y como que quisiera salir a dar su magia pero se queda tímida así que para mí Eros Slame sería fácilmente un 8 de 10 una fragancia muy parecida con el ADN de Eros de Versace la normal, la primogénita donde le vinieron a agregar vainilla, mandarina y unos toques que le dieran lo cítrico y el toque un poco cálido de sus maderas y eso es Versace Eros Flames y amigos cualquier consulta de esta fragancia de la casa de Versace me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente le responderé muchísimas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!